Vamos a hablar ahora de la recuperación de lo que fue en otro tiempo el Club del Seguro. Exactamente, estamos con Carlos Salgado y Javier Dijiano, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien, gracias. Te cuentan de bueno. Bueno, recuerden para los que no vivimos esa época, tampoco soy tan joven, el Club del Seguro en las épocas de, bueno, del Sentinela, de lo que era la Tandilense. Sí. ¿Cómo funcionaba? A ver, porque yo no estaba acá, no sé cómo era esto. El Club del Seguro nace allá por los años 88, 89, en principio nucleaba a los empleados de compañías de seguros, productores, empleados de productores. En aquel entonces tenía un número importante de socios, porque como decías vos, Claudio, acá en Tandil, en ese entonces había dos compañías con casa central, como era Sentinela y Tandilense. Después, con el correr de los años sabemos que lo que pasó con Sentinela, Tandilense también pasó a manos de otra empresa, y el Club del Seguro fue perdiendo los socios y fue perdiendo la actividad. Estuvo durante mucho tiempo sin actividad. Y bueno, ahora un grupo de socios, estamos tratando de normalizar la situación. Se ha hecho una asamblea el pasado mes de agosto, donde se ha nombrado una comisión normalizadora. Y bueno, estamos tratando de regularizar todo lo que hay que normalizar desde el punto de vista jurídico, contable y tributario. ¿Y cuál era la finalidad de ese club? Bueno, tenía variada la idea de la gente que fundamos, porque en definitiva, si bien esto, y también hay que destacarlo, fue una idea de Batelli, Ricardo Batelli, que trajo de una ciudad del norte, la finalidad era variada. La actividad deportiva, recreativa, conferencia... O sea, funcionaba como un club. Como un club, realmente la idea era un club, la realidad es eso, que sea un club, y que también vayan toda la gente cercana al seguro. Por eso después, de alguna medida, se forma la Asociación de Productores, que es otra institución, que si bien todos son del seguro, son dos instituciones diferentes, digamos. Esa es la idea en este momento. Como bien decía Javier, lo mismo estamos trabajando para tratar de reflotar. Con personalidad jurídica estamos bastante adelantados. Igual nos falta algún trámitecito más, que sabemos cómo es el tema cuando vamos a esas instituciones. Pero bueno, ya nos permitieron la comisión normalizadora, que son tres titulares y tres suplentes, y en cuanto venga podemos formar la nueva comisión directiva del club del seguro y empezar a trabajar ya específicamente en el predio. Que eso también es muy importante que se sepa. Los socios antiguos seguramente se deben recordar, pero hay mucha gente que no sabe. ¿Atrás de lo que es el club Banco Nación? Sí. Hay casi cuatro hectáreas que es del club del seguro. Ah, no, no lo sabía. Bueno, es un lugar... Claro, se va a preguntar dónde tenían previsto... Privilegiado. Es un lugar privilegiado. Bueno, ya estamos trabajando en la colocación de un portal. Tenemos socios que hemos comenzado nuevamente a hacer y algunos ya han hecho aportes, porque hay gastos que se vienen, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es un poco la idea. Bien. Y en función de eso, ¿están convocando a gente relacionada con el sector? Sí, estamos convocando. Nosotros en principio ahora estamos haciendo un reempadronamiento, como nos pide personalidad jurídica, de los últimos socios. Bien. Y una vez que, como decía Carlos, de personalidad jurídica nos den el aval, ahí vamos a hacer un nuevo reempadronamiento con socios nuevos. Y bueno, ahí se va a hacer una asamblea donde se va a elegir la comisión directiva que va a llevar a cabo la gestión del club de seguro. ¿Cómo? Sí, Carlos. No, lo que sí queríamos destacar, porque hemos tenido muy buena colaboración del municipio, la gente de Legales se nos ha puesto a disposición para trabajar y bueno, eso nos ha ayudado bastante en varios trámites. Bien. ¿Cómo se contactan con ustedes? Al teléfono personal, al teléfono particular. Al celular, vamos. Exacto. 15-4-35-15-20. Bien. Uno solo, así es más fácil de recordar. Sí. 15-4-35-15-20. Exacto. 15-4-35-15-20. Bueno, toda la gente que está en el sector de seguro y quiera formar parte de este reemprendimiento, bienvenido sea. Nos sorprendieron con lo del predio. Sí, sí, sí. No sé cuánta gente... Hay que aprovecharlo. No, no. La idea es en un futuro, cuando ya comience a funcionar el club y comience a funcionar la comisión directiva, hacer de ese lugar un espacio recreativo para que lo pueda disfrutar toda la familia aseguradora. Javier, Carlos, muchísimas gracias. No, a ustedes por darnos siempre el espacio. Javier Dijiano, Carlos Salgado, acciones para recuperar el famoso Club del Seguro, que fue muy importante aquí y lo va a volver a hacer.